Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mir Soy insensible a ti Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Y él me pone a mí Soy insensible a ti Insensible a ti Y él, él me pone a mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Soy insensible a ti